Muy buenos días para todos y para todas. Ahora estamos en el Mercado San Antonio, aquí en Comayagua. Hemos venido acá a buscar, a preguntar por las sopas, la especialidad aquí de los comedores, aquí en el Mercado San Antonio, aquí en el barrio El Torondón, en Comayagua. Bueno, también aquí tienen el San Antonio, mire aquí usted puede hacer sus ofrendas y venir a hacer sus peticiones, verdad, a San Antonio, más la comunidad católica. Y hemos venido pues a buscar nuestra sopa, nos hemos encontrado aquí con, que hay sopa de garrobo, vamos a llevar una sopa de garrobo y una sopa de mondongo. Y pues siempre venimos acá, ya que es una, son una rica sopa las que venden acá. Hay bastante gente, hoy está tranquilo, hoy domingo está bastante tranquilo acá. Pero bueno, estamos esperando ya, pues nos van a servir nuestra respectiva sopa de garrobo y de mondongo. Bueno, ahora solo nos queda empacar para la casa y comenzar a disfrutar esta rica sopa que nos vamos a deleitar ahí con mi hijo Enzo. Saludos y éxitos para todos.